Entérate 24 Saludos amigos de Entérate 24, a continuación les presentamos los titulares más importantes de hoy miércoles 18 de marzo. Nacionales, Venezuela solicita 5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para atender COVID-19. Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permitirá la circulación de ciudadanos entre estados. Internacionales, Presidente Xi Jinping asegura que China trabajará con Italia y enviará más expertos médicos. Francia analiza nacionalizar empresas por COVID-19. Tal día como hoy en 1960 se declara Monumento Natural el Cerro María Leónza, conocido como la Montaña de Sorte. Te invitamos a visitar nuestro portal web. En la sección de Ciencias podrás encontrar las noticias más recientes y los avances más importantes a nivel mundial. Si quieres conocer más de estas y otras noticias visita Entérate24.com Actívate en nuestras redes sociales y mantente informado. Entérate24, veracidad en la información.